Bienvenidos sean maníacos y maníacas y a mis amigos de la sociedad secreta de RetroGamers a la segunda parte de este full gameplay de Super Chase HQ Y comenzamos La balita Hola Nancy, ¿ahora qué me informas? Ok, los sospechosos se consideran armados y peligrosos y han visto por última vez manejando un auto blindado y una motocicleta Intercéptalo y arréstalo inmediatamente Ok Nancy, por las características de ese auto debe ser un Chevrolet Corvette Bueno, a ver si puede competir contra mi Porsche rojo Dos carriles y uno de ellos es sentido contrario Hay que perder el miedo Voy a manejar en ambos carriles Lo sé, lo sé, sé que la línea amarilla continua significa no rebasar Pero yo estoy en cumplimiento de mi deber, se los vuelvo a repetir Así que sujétense el cinturón Que voy a toda máquina Ah, qué bonito atardecer El fondo, las montañas La ciudad de noche Bueno, anocheciendo Qué buenos efectos Ojo, ya casi llegamos a la mitad ¿Creen que un auto blindado me asusta? Están equivocados No, motociclistas con armas ¿Dónde estás Annie cuando te necesito? Preciosa, te necesito ahorita Hijo de su rechinar de muelas Y parabrisas Nuevecito que estaba Bueno, no me preocupa El gobierno paga los gastos ¿Verdad? Pero aún así me duele Porque es mi coche ¿De qué se llegamos con el sospechoso? Estoy unos 100 metros 10 5 2 1 metro Ahí está Nancy, procedo a perseguir Ah, sí es un chévere el escorbet Ah, me disparas, maldito Ahora sí no te voy a perdonar Vamos Voy con todo Ajá Sí resiste ese auto Ouch ¿Otra vez? Ahora sí te voy a restar de por vida Vamos Porsche Confío en ti Ya casi lo tenemos Ya casi Podrás tener el mejor auto del mundo Hasta modificado si quieres Pero nunca vas a tener mi espíritu de lucha Ja ja Toma esto Y esto Para eso reservé los turbos para ti Maliente desgraciado Toma esto Ahí está Bueno, está todo tu blindado Puras patrañas No te resistas Y te voy a restar de por vida Desgraciado Por destruir mi coche Bueno, aquí entre nos Los gastos los paga el gobierno Bueno, ahí lo repito por si les quedaron dudas Perdón, es que en un juego de carreras Me lo tomo en serio Jeje Ok Ahora una camioneta Camioneta RON4 en un ZUNDE Domingo Hola Nancy ¿Qué a mi forma es ahora preciosa? Ah, un auto Equipado Ay no Una camioneta Equipada y modificada con un lanzacuetes Hijo Esto se va a hacer un reto Pero como dije Ningún maleante me asusta Voy a ir con todo Ahora ya cambió el paisaje Ahora se ven las montañas Este efecto de atardecer Uhuhu Ah, esto si es arrebasar Cuidado, cuidado Casi choco con ese auto Ole, ole Hija Pero como que se avientan a propósito Ya no respetan a la policía Pero yo no soy policía señores Soy agente Soy interceptor Así que háganse a un lado por favor Jejeje Casi llegamos Eso, despacio Yo diría que no hay prisa Pero soy prisa Porque se nos agota el tiempo Ah, ahora pasamos a A la tierra Un subjefe Por así decirlo Oh, se parece a la camioneta De El jefe Anterior ¿No? Un jeep A mi me da cosa por el coche Porque esta bien bonito el jeep Pero Mi deber es mi deber Quítate de mi camino Maleante Estúpido Adiós Que no nos presione el tiempo Ah, ya estamos aquí Criminal No No Ah, otro coche Me dan sus huetes Bueno, te reservé estos turbos para ti Toma esto Esto, desgraciado Ya casi lo tenemos Está en barra verde Está en la amarilla No Ajá Te voy a admitir Que tienen un buen arma Una buena arma Bueno, ya que se llegamos Al final del video Pero antes hay que acabar Con este Sospechoso No me asusta tu Camioneta trucada Bueno, maníacas y maníacos Espero que les haya gustado Esta segunda parte Del full gameplay No se pierda En la tercera Y última Baja otro poquito Y me da Aquí voy ¡Ey! Ningún misil me dio ¡Hija! Bueno Recuerden Estamos en contact Y sayonara No te resistas Estás arrestada Por modificar una camioneta Ilegalmente Y equiparla Con un arma De alta destrucción Perdón Me emocioné Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!